En exclusiva te traemos la primera reacción de Zoraida Gómez acerca de lo sucedido con su hermano Eleazar M y su novia Tefi Valenzuela. Quédate hasta el final para que conozcas también cómo era la relación de estos dos hermanos. Esto es Famous Close Up y aquí vamos con la noticia. Amigos, hace algunos días conocimos una de las noticias más fuertes del mundo del espectáculo acerca de uno de los galanes de las telenovelas más importantes de todos los tiempos. Eleazar Gómez se había convertido en un completo villano y no precisamente de una producción, sino de la vida real y se convirtió en la peor pesadilla para su novia, la peruana Tefi Valenzuela. A raíz de este tema se han generado muchísimas polémicas de cuáles fueron las causas, pero hay algo que no hemos tocado al respecto y es acerca de su familia. Muchos conocemos que este hombre lleva más de 20 años trabajando en la pantalla chica, pero también hay una personita bastante importante quien lo acompaña, quien además es su hermana, se trataría nada más de Zoraida Gómez. Esta mujer pues estuvo trabajando con él en proyectos como rebelde, pero hasta el momento no se había pronunciado. De hecho, lo contundente de todo este asunto es que pareciera que ninguno de sus familiares están de acuerdo con la actitud que tomó este hombre en contra de su pareja peruana. El día de hoy pues contundentemente hablaremos de lo que opina Zoraida al respecto. Después de más de una semana de estos acontecimientos tan feos y tan espeluznantes, pues el día de hoy Zoraida se pronunció a través de su cuenta de Instagram con un history que decía simplemente fe. Esta gente todavía tiene como esperanzas de que Eleazar no sea juzgado a pesar de que el día de hoy se encuentra en el reclusorio norte en Ciudad de México esperando una audiencia que llegará dentro de dos meses. La relación entre Zoraida y Eleazar pues era bastante amena y constantemente Zoraida lo identifica a él como si fuera un superhéroe. Es bastante irónico porque el superhéroe de Zoraida pues es el villano más feo de la vida de Tefi Valenzuela. Hace poco Zoraida estuvo embrazada y pues ella tilda como el mejor tío del mundo a Eleazar Gómez. Uno de los mensajes que ella publicó en su cuenta de Instagram antes de el parto fue el siguiente. Aquí está el tío más consentidor del mundo, Eleazar Gómez. Te amamos y somos felices de que vengas a visitarnos. Las críticas a Zoraida y toda la familia de Eleazar han sido tan fuertes pues que Zoraida ha tenido que bloquear prácticamente todos los comentarios al respecto. Otra de las publicaciones en las que pudimos ver a este par de hermanos bastante juntos es en una ubicada el 17 de octubre donde Zoraida como hermana mayor está cuidando a su pequeñito y dice esto es una reliquia, es la única foto que tengo a esa edad. Aquí salgo con mi hermano Eleazar Gómez. Es el que está en la cuna, siempre juntos cuidándonos, cumpliendo misiones, superando cualquier obstáculo que nos depara en la vida, divirtiéndonos, haciendo travesuras y hasta la fecha seguimos aprendiendo uno del otro. Te amo con todo mi corazón, te admiro y te respeto, gracias por cada instante. Esto se lo dedicaría pues a Eleazar Gómez. Con estas fotografías compartidas por parte de Zoraida nos quedaría esa gran incógnita acerca de si Zoraida siendo tan unida con Eleazar Gómez estaría al tanto de todas estas barbaridades que hacía este primer actor mexicano. Lo sucedido con Tefi Salazar no fue la primera vez. De hecho este hombre ya tendría antecedentes. La primera vez que se le vio de una forma bastante incómoda fue con Dana Paola a quien le llevaba más de 10 años. También una de las últimas personas quien salió a dar declaraciones acerca de estas actitudes que tenía Eleazar hacia las mujeres fue su exnovia Vanessa López con quien terminó hace 3 años y en el momento que ella quiso declarar a la prensa nadie le creyó lo que esta mujer estaba diciendo. ¿Será que hay que tener a mujeres como Tefi Valenzuela prácticamente desfiguradas por un hombre para que una prensa pueda creerle a una mujer que alguien ha estado arremetiendo físicamente en contra de ellas? Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Closeout.